Hay gente que lo tuvo en sus casas, hay gente que lo arropó, de hecho aquí en Aguascalientes quiero decirte que llegó a rentar una casa con su hermano Pepe, aquí en Aguascalientes es una anécdota que nos hizo el favor de contar, el doctor Javier Silva, quien se encuentra en el Moncloa Covela, a nuestro capi, le mandamos un saludo muy afectuoso, en donde él, bueno en una investigación que se hizo, por otra parte tenemos las locaciones de las películas donde Pedro Infante participó, eso también lo tenemos nosotros, entonces pues hay gente que sí hemos nosotros tenido el acercamiento pero no han querido hablar, solamente dicen sí, sí estuvo, sí vivió aquí, sí estuvo con nosotros, quiero decirte que mucha gente no solamente le dio el cariño, el apoyo, el afecto, Pedro se movía mucho, se movía mucho de un lado a otro, continuamente, ¿por qué? porque de alguna manera, bueno, él siempre vivió con mucho temor, con mucho miedo y quiero decirte que a los lugares a donde llegaba, sí, la gente siempre lo ayudó y donde había comida, olvídate más, porque era muy tragónal, le gustaba comer muy bien, entonces pues no solamente la gente, recuerdo yo digo que cuando llegamos a formar parte de audiciones, él decía audiciones a los eventos musicales, él cantaba cinco canciones, por lo menos cuando se terminaba de comer, cinco canciones las interpretaba, la gente se sorprendía cuando lo empezaba a ver y de hecho me tocó en algún momento, una anécdota que te voy a platicar, de repente estaba cantando, se va la luz y de repente alguien por ahí menciona que devuelvan las entradas y que devuelvan las entradas, entonces pues de repente se oye mucho orgullo de la gente hasta que una persona se para y dice sí, se tienen que devolver las entradas porque el señor no es Antonio Pedro, el señor es Pedro Infante. En ese momento él se quedó prácticamente como asustado, hizo varios movimientos, salió tantito del escenario, en ese momento salió del escenario, empezó a jadear, o sea, tranquilo, no pasa nada, ya vamos a terminar, solamente fue un comentario, vamos a terminar, entonces regresa y la gente relaciona, pero quiero decirte que para no irnos siendo, digo, con todo ese tipo de situaciones, hay una que a mí me consta que yo viví, te la quiero compartir, porque el público merece que lo sepan, en uno de los lugares donde también participo, ahí en ese lugar, donde se presenta, que fue en el Rincón del Paraíso, que está sobre la calle de circuito y Metro Normal, Metro San Cosme, quiero decirte que esa ocasión empezó el evento lleno total, entonces de repente llega una señora con una frazada y unos lentes, y en eso me quedo viendo, y me dice, buenas noches, me dice, muchacho, no me reconoces, le digo, no señora, no la reconozco a usted. Cuando se quitaba los lentes y la frazada me di cuenta que era Carmen Montejo, y me dice, ¿qué haces aquí?, le digo, vine a ver a Antonio Pedro cantar, ok, y me dice, dile que estoy aquí por favor, nada más vengo a verlo cantar cuatro canciones, termino, termino y me voy, porque yo me acuesto temprano, como no señora. Pedro estaba cantando, en eso termina de cantar su tema, me acerco y se levanta la Tejara y me acerco, le digo, allá afuera te busca Carmen, me dice, pues cuál Carmen, le digo, pues Carmen, por eso cuál Carmen, le digo, Carmen Montejo, y me dice, la tisica, y que me río, y luego se rió él, ¿por qué?, porque en la película, no sé si tú te acuerdas, entonces, en la película de nosotros los pobres, participa como su hermana en la película, entonces, me dice, dile a Carmen que no se vaya, ahorita voy para allá, en ese momento, le digo, ok, está bien, me dice, te viene, en cuanto le digas, te vienes para acá y luego yo me voy contigo. En ese momento le aviso a la señora Carmen, venía con dos personas más, le digo, ¿sabe qué?, ya viene para acá Pedro, ahorita va a platicar con usted, sí, como no, nada más cuatro, ya dije cuatro y me voy. En ese momento ya se acerca Antonio Pedro a cantar, empieza a cantar, en eso la abraza, se dan un beso y me dice, déjame solo con ella. Empezaron ellos a platicar, lo abrazó, le dijo, ¿sabes qué?, yo nada más cuatro canciones, vengo a irte y ya me voy, quédate, se va a poner bueno esto. Y le dijo, por mi santa madre que se va a poner buena la cosa. Entonces, en eso, así como fue, cantó las cuatro canciones, se dieron el abrazo, se paró y se pasó a retirar. Yo me despedí de ella y luego ya después ya me fui a mi lugar y posteriormente ya me dice, ¿sabes qué?, ahorita vamos a cantar una canción. Empezamos a cantar, cantamos Muñeco de Cuerna, que fue el tema que le cantamos a la gente. La gente, obviamente, pues emocionada, yo súper nervioso, porque al lado, al lado, tener esa voz al lado, pues me puso muy, muy nervioso, pero a la vez muy emocionado. Entonces, después, quiero decirte que, posteriormente, cuando viene todo esto, pues ya él empieza a, a este, a como se llama cantar. Otra anécdota que te puedo platicar es que él tuvo la oportunidad de cantarle al presidente Miguel de la Madre. En donde fue una cuestión que le canta, Pedro me les cuenta su historia, le dicen que por qué habían, habían pasado los, los hechos. Y, y lo que sí te puedo decir es que a mí, el día que me dijo que esto había pasado porque había sido un tema sociopolítico económico muy fuerte, ¿no? Que era lo que había, había, había sucedido y que le dolía mucho el hecho de saber que se había, había parecido gente, pues gente inocente, ¿no? En, 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 en el papel. Cuando viene todo esto, hay, hay algo que quiero recalcar, porque esto, esto es importante decirlo. Cuando pasa todo esto, dos personas lo vieron a él, ayer en Madrid, a Yucatán. Entonces, cuando él se da cuenta que lo ven, les dice, ustedes nunca me vieron a mí. Cuando pasa lo de la vida, lo de la vida. Ustedes nunca me vieron. Sí, que ya tenemos los antecedentes, lo que, pues obviamente publicaron los medios y todo eso en aquel tiempo, ¿no? Así es. Pero la pregunta obligada y obviamente su percepción se dice que era un imitador para usted, ¿qué era? ¿Era Pedro Infante? Sí. ¿Él en su segunda etapa de Antonio Pedro o era imitador? Sí. No, para mí no era, no era imitador, para mí fue Pedro Infante, no puedo decir así abiertamente, porque tuve la oportunidad de, de, de conocerlo, de tratarlo, de convivir con él, de, de demostrar también en algún momento, digo algo que me brincó mucho, fue una ocasión que en tu casa. Entonces. Llegó, llegó a ir a cenar y de repente estaba una máquina de coser, entonces cuando llegó a la casa y vio la máquina de coser, me dijo, mi mamá tenía un agua y yo le movía los pedales a mi mamá. Ajá. Y eso viene en la biografía de Pedro Infante. Maestro, otra pregunta, tengo la inquietud. Sí. La percepción de, obviamente, de la señora con todo respeto, Lupita Torretera, es decir, que era un imitador y que nada que ver con Pedro Infante. ¿Cuál es tu presente? Bueno, pues yo creo que aquí, por ejemplo, un saludo a Lupita Infante Torretera. Sí. Un saludo a ella, este, a Irma, también les mando un cordial saludo, a Hugo Palacios, que es el representante de, este, de, 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 de. Pues mira, ellos están en una posición de que, pues para ellos no, no fue Pedro Infante, para ellos no, no, no tuvo nada que ver, que fue una persona que, pues manejan ellos de que, como era posible que, que pudiera Pedro cantar en ese, en ese tipo de lugares, donde se llegó a presentar. Ajá. Pero, pues yo creo que, pues los hechos hablan más que mil palabras, ¿no? Y al momento de que él se presentaba en los escenarios donde fuera, bueno, pues la gente participaba, digo, en, 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 en 1991, cuando se presenta en el Teatro Jorge Negrete, estuvo Silvia Pina. Sí, sí. Sí. Entonces, eh, eh, mucha gente del medio, Pedro de Urrimalas, quiero decirte que fue otro gran amigo de él, en donde quiero decirte que también fue una persona que convivió con la señora Gloria, que convivió también con otra gran amiga que quiero mucho y que vive y que la vas a conocer, que es la señora Terese Dillo, y con la cual también tenemos una gran amistad y un gran afecto, eh, ¿por qué? Porque, pues, después, el señor Rico, también le mandamos un señor Rico, en donde, una ocasión, en una presentación que tiene él, a él le utilizaba mucho la palabra embadurnar, ¿no? Ajá. Y ahora, ¿quién me va a embadurnar? Entonces, cuando uno fue, la señora, la señora, este, Lucía Durantes, quien lo embadurna es Terese Dillo, y Terese Dillo le dice, señor, yo lo voy a embadurnar, está bien, pero no aquí, allá, donde me voy a presentar, vámonos. Llegan al lugar, se hospedan, ella lo empieza a embadurnar, y de repente le tocan la puerta, y cuando abre la puerta, le dicen, señor, aquí el señor Antonio lo está buscando, aquí, este, dice que es el señor Pedro de Ulimalas, hágalo pasar. Pedro de Ulimalas fue un personaje que trabajó en la película, que fue parte del guión, de la historia de la película, de nosotros los pobres, de los ricos, Pepe el Toro, y en lo cual quiero decirte que cuando la señora, Terese Dillo lo ve, les dice, yo los dejo, ella se iba a salir, y le dice, Antonio Pedro, no, no te salgas, quédate. Y todo lo que, todo lo que veas, escuche y se veas, se queda aquí. Entonces, pues, platicaron, reportaron situaciones de las grabaciones, hablaron de don Ismael Rodríguez, a mi querido Cuí, que también le mandó un fuerte saludo, a mi querido Cuí, que estaba Rodríguez. Y empezaron a hablar de don Ismael Rodríguez, de gran productor, toda la familia Rodríguez, y empezaron a acordarse de las anécdotas, de momentos y situaciones que vivieron. Entonces, en ese momento, se plasma, pues, una situación más en donde, en algún momento él me comenta, que tuvo la oportunidad de poder alternar, todavía en su segunda etapa, con todos los, con todos los artistas del medio. Quiero decirte que, realmente, es muy, muy difícil que tú quieras, y hasta la fecha no me pasa, yo tengo amigos, amigas, gente, unos creen, otros no creen, pero, pues, aquí no se trata de demostrarle nada a nadie, porque al final, ya es muy sabido en redes sociales, todo lo que estamos platicando, porque en realidad quedó plasmada la imagen en sus presentaciones con su voz. Ahora, pues, él, prácticamente, si hubo gente, quiero decirte que en la cual sí tuvo mucha confianza, de poderles poner de manifiesto que él era, ¿no? Bueno, ahorita, otra pregunta más, ¿qué opina de los Infante? Que, obviamente, se dice que ya no son parientes, que, obviamente, hay algunos que resaltan como Heide Infante, como César Augusto, como Cruz Infante, ¿qué opina de ellos? Bueno, mira, mi querido Charlie, yo creo que, este, yo creo que cada quien, pues, en algún momento de su vida o en su etapa como artista, por ahí me pasó en algún momento, y tener, tengo la amistad con la señora Piedra Cazañas, que fue, es la mamá, perdón, de Cruz Infante, y, pues, quiero decirte que, platicaba yo la vez pasada con, con, con Hugo Palacios, y me decía, ¿sabes qué, Fer? Que, la verdad, pues, nada más, pues, era Pedro Infante, eh, Junior, Peter Infante Torretera y Guillermo, de los que Pedro reconoció, este, pero de los demás, este, pues, no, no sea, los demás, eh, de alguna manera, eh, bueno, se hacen llamar familiares, y, pues, la verdad, para nosotros, para ellos, pues, no, no, no están reconocidos como familiares de la familia Infante, ¿no? Maestro, ¿le ofrecieron el apellido de Infante para ponérselo artísticamente? Sí, 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 me lo ofrecieron, me lo ofrecieron, me lo ofreció la señora, la abuelita Piedra Cazañas, a quien me mandó un saludo, este, y me lo dijo, fue que fue hace dos años, que, fue lo de, en una, en una invitación que me hicieron para acompañarlos al panteón, obviamente, fue ir a apoyarlos, acompañarlos, estar con ellos, y en el carro íbamos platicando, y me dice, oiga, dice, y usted, este, ¿por qué no se deja el Infante? Le digo, no, abuelita, le digo, le voy a decir yo, para mí es un honor, un placer, imagínense que yo formara parte de, 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 este, de la familia Infante, que, 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 en realidad, sería hasta un placer, ¿no? Porque yo hago el tributo a Pedro Infante, canten mis canciones en mis eventos, me contratan mucho, tengo, tengo, tengo un público muy lindo de años, donde les gusta que canta la música de Pedro Infante, le digo, pero, aquí el único detalle que, que es, es de que, yo le agradezco, pero no. Me, me conmueven esas palabras, ajá, que me da tristeza, que es un ídolo, el maestro Pedro Infante, y que estén malbaratando a su opinión. Mi punto de vista. Sí, sí, el detalle, ¿sabes cuál es? Mira, te voy a decir algo, digo, lo, lo, tengo, tengo, tengo una gran amistad con, 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 con la gente, este, con la familia de Javier Solís, ajá, con Rafa Negrete, con Gabriel Solís, que son amigos míos, aquí también les mando un gran saludo, ajá, mis buenos amigos, este, eh, Juan Mendoza Altariaco, y también otro gran amigo. Quiero decirte que, que, digo, y a quien no le gustaría, pero yo creo que, el que, el que de pronto tengas el apellido es una gran responsabilidad, por lo que fue Pedro, en todos los aspectos, este, ese es una, dos, eh, ahora, que hay una marca, que existe una marca registrada de Pedro Infante, quiero decirte que no es fácil, eh, así como hay una marca registrada de Pedro Infante, hay una marca registrada de Antonio Pedro, también, este, entonces no es fácil de pronto decir, ah, es que fíjate que yo soy familiar, a ver, demuéstrame que eres familiar de mí. Y seamos honestos, no vamos a llenar ese hueco. Es, 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 es un, de verdad, un hueco muy, muy grande, para mí, para mí, a título personal, el mejor actor, Sí, y el mejor cantante, el mejor cantante, uno de los mejores, digo, está, está los, está Jorge Negrete, está el señor Javier Solís, personajes que, con unas voces increíbles, pero, Pedro tiene una bonomía con el público, en su actitud, su humildad, su forma de ser, sus sentimientos. Y quiero decirte que, que él, normalmente, pues, donde se paraba, pues, jalaba, jalaba gente, mucha gente, si no lo sabe, cuando él iba a los estados, pues, llegaba con los reclusos, pagaba las cuentas de, 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 la gente que estaba en la cárcel, cuando eran, pues, digamos, de alguna manera, este, asuntos pequeños, para que la gente les dejaba dinero, les cantaba, les, les llevaba cosas, eso lo hacía él primero, antes de ir a cantar, a cualquier lugar. Y, por último, maestro, se lo vuelvo a preguntar. Sí. Usted convivió con él, y para usted, Antonio Pedro, fue Pedro Infante. Así es, para mí, Pedro, Antonio Pedro, para mí, fue Pedro Infante, fue mi amigo, lo quise mucho, lo sigo queriendo, porque, pues, de alguna manera, tuve la bendita oportunidad de conocerlo, de tratarlo, mi familia también. Muy bien, y, en cuanto vais a Ciudad de México, quiero que, por favor, me acompañes. Por una vez. A conocer a la señora Gloria Anchondo, y también conozcas a este gran grupo, que hoy en día tenemos, que es un grupo, que, bueno, va comandado por la señora Gloria, por mi querido amigo Javier Toledo, Quique Ferré, este, está también nuestro amigo, también, este, es un número grande, está Ter Cedillo, Pati Dianda, está la familia Salas, está también el doctor Javier Silva Capitán Cruz, que se encuentra en Monclova, que está muy atento, nuestro amigo Zámano, también se encuentra, este, también está por ahí el señor Julián Yañez, que es otro gran amigo, que fue requintista, quien también él, quiero decirte que fue un personaje que también lo acompañó, también en sus eventos, a tocar, el, el gran, el señor Tormenta, otro gran luchador profesional, que es su gran amigo, después se cambió el nombre, con un tema delicado, que hubo por ahí con el señor Tormenta, a Al Sadú, con quien, bueno, pues, él también, una persona que tuvo la oportunidad de cantar coplas con, con él en el escenario, y decirles a todos ustedes que, pues, pueden opinar, buenos o malos comentarios, son aceptados. Claro, claro, va a haber muchos, ¿eh? Así es, y, y bueno, pues, yo, ¿qué te puedo decir? Feliz, porque fue una etapa maravillosa, con la cual, eh, tuve la oportunidad de conocerlo y de convivir con él. Muchísimas gracias, ¿algo más que quieran comentar? Pues, mi querido Charly, pues, hijo, me siento muy emocionado, muy contento, por estar aquí, en este, en este bellísimo lugar, la verdad, para toda la historia, invito a toda la gente del mundo, para que vengan a conocer a Charly, para que vengan a conocer el Santuario de los Artistas de México, yo le digo Hollywood, el Santuario, porque es el Hollywood de México, la verdad, Charly, le da mucha risa, no sé por qué. De emoción, de emoción. No, no, yo lo sé, pero lo digo con cariño, porque créanme que este, este, este gran lugar se construyó con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios, quiero decirles que, pues, sigan luchando por sus sueños, no dejen de creer en lo que quieran hacer, si quieren hacer algo, háganlo, sigan luchando, y bueno, pues, tenemos aquí el ejemplo de Charly, que, pues, nos demuestra con hechos, pues, el poder estar aquí, en este gran lugar, aquí, en Aguascalientes, con mucho cariño. Muchísimas gracias, sí, comentarios, me siento halagado, bendecido, brotan lágrimas de mi corazón de alegría, su comentario, su diálogo, y, pues, son bienvenidos, y un saludo muy especial a su familia, con todo respeto. Muchas gracias. Gracias, vean esta entrevista en YouTube. Hasta pronto a todos, éxito, y acá andamos.